Me enamoré de tu alma, tu prisa, tu calma Tu ruido en la noche que me hace reír Dormiré en tus brazos, tu amor a distancia Porque no hay distancia, aquí me aleje de ti Estaba con el corazón herido, odiando a Cupido Me ando perdido pa' duerme en el alcohol Recuerdo esa noche, que en esa tormenta Verte llegar fue como ver salir el sol Seguro que me enamoré, me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnudame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Sin mi vestido como a nadie combino Como lo hizo contigo Te juro que si me dejas, mami, no te dejo sola Tú y yo somos diferentes, pero eso es lo que me mola Tú detrás de ellos de white, eso no se sema guay Si se nos filtra un video, coge más stream que igual Que no sobra la ropa si miro tu boca La quiero besar de una vez Mis problemas se resuelven contigo No me dudes ni un segundo, mis niños Que te quiero, te amo y te todo Que no quiero vivir de otro modo Que yo quiero un ladito en tu cama La llave de casa sentándose de frente a la ventana El cafecito en tu cama El cafecito en la mañana Seguro que me enamoré Me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnudame hasta el corazón Me enamoré con los cinco sentidos Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combino Como lo hizo contigo Nadie más Seguro que me enamoré Me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnudame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combino Como lo hizo contigo Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combino Yo quiero cada instante repetido Yo quiero cada instante repetido Yo quiero cada instante repetido